Llegamos bien con los testigos que han visto, que han conocido la dinámica familiar y con una teoría del caso, por supuesto, distinta, tanto del Ministerio Público Fiscal como la del Particular Domificado. Si resumimos un poco nuestra teoría, va a ser demostrar la violencia intramuros, de la cual han sido víctimas tanto Mingo como Marta, y que se han tenido que defender durante años de una violencia que, en general, este tipo de violencia intramuros, intrafamiliar, se da en un contexto en que es muy difícil para los que son víctimas, primero, reconocerse víctimas, y luego pedir ayuda. Generalmente, en la violencia doméstica, el agresor se convierte realmente en un inquisidor, donde digita, controla, regula cómo tienen que vivir el resto de la familia. Creemos nosotros que podía haber sido inevitable, podía evitarse si, en el caso puntual, quienes estaban al cuidado de Brian, que era la madre y que era la novia, no le hubieran permitido que saliera al ataque de los abuelos. Y esto lo dicen los propios abuelos. Los abuelos se han sorprendido porque cuando, no sé si ustedes vieron la primera filmación, donde el abuelo recibe 13 golpes en zonas vitales, como la cabeza, había una mujer que hizo lo humanamente posible para que esto no terminara peor, que era la novia. Luego la novia lo retiene, resumiendo, no estoy resumiendo, lo retiene, lo lleva hasta la casa, la casa está enfrente, y los abuelos pensaron y confiaron que ya el agresor no iba a reanudar el ataque, porque estaba bajo la contención de la madre y de la novia. Momento en que los abuelos salen juntos a retirar la bicicleta que había quedado, momento en que el agresor reanuda el ataque. Otra consulta, ¿el arma de Domingo Berna, cuando lo ejecuta, ¿la tenía preparada? ¿Dónde le tenía colocado? Porque fue muy rápida la acción de Berna. No, lo importante no es dónde la tenía, etcétera, sino cuándo la usó. Y la usó como último recurso. Es decir, cuando ya no tenía otra alternativa, porque él en todo momento buscó protegerse dentro de su propiedad y que el nieto no abriera el portón a patadas. Cuando lo abre a patadas y queda entonces a merced de su agresor, vencido, digamos, el último reducto de protección que tenía dentro de su propia casa, que era el portón de acceso, recién ahí, como último recurso, es cuando usa el arma. Pero tenía el arma en sí. Tenía el arma cargada, te la tenía él mismo. Pero parada, preparada. El arma estaba cargada como estaba cargada. El resto de las armas que había en la vivienda, por una cuestión de seguridad, porque nadie va a tener una vivienda, un arma que no esté cargada. ¿Para qué le sirve? Que quien estaba en mejor condiciones de llamar al 911 no era justamente el abuelo que había recibido 13 golpes en zonas vitales, como la cabeza. Creemos que el abuelo estaba en una situación obnubilado y en un estado de shock, como para llamar al 911. Creemos que justamente quien podía haber llamado al 911 era la propia madre de Brian o su novia. Si consideran que fueron muchos los disparos, hay que ponerse a pensar los segundos que tardaron en darse los disparos. Fueron tres segundos. En la afirmación número dos, van a observar que en el segundo número 15, el abuelo hace el primer disparo. El disparo número 5 se hizo tres segundos después. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo detener una pulsión defensista en tres segundos?